Los escorpianos en estos momentos tienen una carga completa, es decir, todo el cuerpo a través de la vibración del número uno se siente saturado, es como tener un camión de piedras encima. Así que la invitación para nuestros amigos de Scorpion en este día con la vibración del número uno es que justamente traten de liberarse de cargas y responsabilidades que no son de ustedes, que quizás ni siquiera has podido ver. Los escorpianos están ocupándose de una cosa, de otra, del trabajo, de la casa, de la familia, de la pareja, de los amigos, es demasiado. Piensa hoy, si eres del signo de Scorpion, que debo ir delegando, entregándole a cada quien y conecta con hacer una sola cosa a la vez. Y lo que no puedas realizar que no sea tuyo, háblalo con sinceridad para que puedas ir cortando y sacando esas piedras que te están aplastando todo el cuerpo y que te hacen sentir agotado. Si eres del signo de Scorpion, te voy a recomendar que tomes unas sales de coco o sal marina o sales con cualquier hierba, utilices una matista, te exfolias todo el cuerpo, restregando bien desde la coronilla hasta los pies y sobre todo respira para que te sientas más ligero de cara.